Rubén Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, partido difícil, volver a tu casa, pero en definitiva un partido difícil, ¿no? Sí, sí, ahora no. En esta segunda rueda, depende del resultado que se han dado, no hay partido fácil. Cualquiera le gana a cualquiera y bueno, hoy es un partido complicado para nosotros porque no vamos a encontrar con una dimensión de la cancha un poco más chica, pero bueno, vamos a tratar de dejar que está todo en la cancha y hacer lo mejor para que gane Bayo Fé. ¿Está bien el plantel? Sí, está bien, tenemos algunas ausencias por cuestión de elección y Mauricio que le cumplió 5 marillas, pero bueno, vamos a ver si los chicos que entran tratan de reemplazarlo lo mejor posible, así no se nota la ausencia. Rafael, Rubén, cuando decimos que Bayo Fé está, para todos los partidos son difíciles, que todo viene bien, en la semana, entre la semana, ¿también hay muchos problemas para luego formar el equipo? No, no, lo que sí, esta semana ha habido algunas ausencias, algunos días por el tema, ya todos conocidos, el tema del estudiante, yo creo que ha afectado a todos los clubes, a nosotros, algunos en mayor o en menor medida, pero bueno, vamos a tratar de adecuarnos a la situación y de que se haga un buen partido. Bueno, gracias por estar con San Rafael Deporte y luego al final del partido, no nada más.